El matrimonio mortal es un contrato entre dos personas, en un principio se decía entre el hombre y la mujer, pero poco a poco esto se ha estado pues eliminando, nada más se pone entre dos personas nada más. Jurídicamente pues no traen muchas alteraciones porque están en igual de circunstancias, incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lo aprobó, ya es una cuestión que es legal porque ya ha sido aprobado por varios congresos de los estados, 17 congresos del país.